Ángel de Miguel regresa a servir y proteger para encarnar a la gente del CNI Kerlemos. El actor se ha incorporado esta semana al rodaje de la serie de RTVE en colaboración con Plano a Plano y le veremos próximamente en pantalla. Punto El caso Argos sigue dando quebraderos de cabeza a la comisaría, y en el CNI cada vez crece más la preocupación por las actividades delictivas del peligroso hacker por lo que desde este organismo encargan a Lemos involucrarse en la investigación. Punto No será la primera vez que Lemos colabora con Distrito Sur, por lo que la gente tendrá una buena acogida, sobre todo por parte de Miralles. Luisa Martín, quien es consciente de que su trabajo puede aportar mucho a la investigación. Sin embargo, el inspector jefe Durán, Pablo Puyol, se sentirá molesto de que el CNI se quiera inmiscuir en un caso que ellos estaban investigando, lo que provocará numerosos roces con Iker. Punto En lo personal, Lemos está pasando una mala racha, tras la muerte de Alicia, el joven se ha centrado en su trabajo y en la crianza de Leo, sin abrirse a nuevas relaciones. Sin embargo, eso cambiará cuando conozca a una mujer que le hará replantearse muchas cosas. Punto Más de 1.100 Tardes en Distrito Sur.Servir y Proteger acompaña y entretiene cada tarde a los espectadores de la UNO con emocionantes tramas policíacas y personales. Tras más de 1.100 capítulos en antena, emite actualmente su sexta temporada con un reparto coral encabezado por Luisa Martín, Juan Juartero, Roberto Álvarez, Pepa Añorte o Eduardo Velasco, junto a Mamen Camacho, Tais Blume, Luis Fernández, Jimmy Castro, Natalia Rodríguez, Pablo Puyol, Elena Ballesteros o Raquel Meroño, entre muchos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!